Formación de la opinión del auditor sobre los estados financieros Para la NIA 700, la formación de la opinión sobre los estados financieros se produce a partir del análisis de las evidencias obtenidas en la entidad. Dichas evidencias se derivan del seguimiento de un plan de auditoría y de la disposición de la empresa para el acceso a la información. En este video conoceremos algunos aspectos que debe tener presentes el auditor para la emisión de su opinión. Primero, el auditor debe revisar que la información se ajuste a los marcos de información financiera aplicables. Cuando hablamos de los marcos de información financiera, debemos pensar en todas las normas que afectan la información de la entidad, NIC, NIS, NAI, normas tributarias, laborales, estatutos internos, entre otros. Segundo, de conformidad con la NIA 500, debe concluir si obtuvo evidencia suficiente y adecuada. No hay una medida de suficiencia de evidencias estándar, sino que dicha medida se da por el criterio del auditor al medir el impacto del hallazgo. Tercero, de acuerdo con la NIA 450, debe analizar si las incorrecciones no corregidas son materiales en forma individual o agregada. Las incorrecciones hacen referencia a no conformidades, es decir, a diferencias encontradas en el proceso de evaluación de los estados financieros. Cuarto, de acuerdo con el numeral 13, en cuanto al marco de información financiera aplicable, el auditor evaluará Si los estados revelan adecuadamente las políticas contables significativas, si las políticas contables son congruentes, si las estimaciones son razonables, si los estados financieros presentan la información en forma relevante, fiable, comparable y comprensible, si las revelaciones son suficientes y presentan en forma adecuada información a los usuarios de la misma, si la terminología empleada es adecuada. Todas las empresas son diferentes, por lo que el auditor debe partir del conocimiento general de la empresa y de allí empezarán a surgir las necesidades de información. Por ejemplo, una empresa de alimentos tiene normas propias diferentes a una empresa del sector salud o a una compañía de transportes. Es así que el auditor debe estudiar el entorno en el cual se mueve la entidad con el fin de emitir una opinión mucho más soportada. Gracias por ver el video.